El Papa Francisco nos dijo en el último capítulo general que pongamos el carisma en manos de los laicos y el peor general en una carta hermosa que nos dirigió hace poquito dijo. Y le soy sincero, no se me ocurren ni conozco otras manos mejores que las de la fraternidad seglar para depositar en ellas este carisma que llevamos en vasijas de barro. Es toda una síntesis del deseo tanto del Papa como del peor general. Cuando hablamos de fraternidades seglares, más de alguno, más de alguna piensa que se trata de un grupo, de un grupo de la parroquia más y no. Para empezar, hay que decir que en el centro de nuestra vida está Jesús de Nazaret. Que le reconocemos como el hijo de Dios, como el Señor y el Mesías. Hay que pasar. Mucho en la profesión de fe solemos decirla de la siguiente manera. Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se le apareció a Pedro y más tarde a los doce. Este es el querigma de la comunidad. Este es el querigma de los cristianos. Que a lo largo de la Pascua hemos hecho eco de toda esta proclamación de fe. En resumen, solemos decir, verdaderamente ha resucitado el Señor. Entonces, para hablar de fraternidad, quien está en el centro es Jesús de Nazaret. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué hemos heredado la fe en nuestras familias? ¿O por qué hemos tenido un encuentro personal con Jesús? ¿O por qué queremos vivir una experiencia de encuentro y buscamos un grupo de amigos donde vivirlo? Y esto lo encontramos en una fraternidad, en una pequeña comunidad, en un grupo de vida. Ciertamente, todos los que estamos en este momento somos hombres y mujeres de fe. Pero esa fe a veces es de niño, de niña todavía, la del catecismo. Y el encuentro con Jesús nos complica la vida, pero nos hace sentir lo que es su salvación, lo que es la grandeza suya en nuestra vida. Somos discípulos misioneros. Eso significa que no solamente nos estamos alimentando, sino que hemos, hemos sido enviados en primer lugar a escuchar, alimentarnos y posteriormente anunciar lo que hemos encontrado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y llevamos la buena noticia de la salvación. Por eso esta frase compuesta discípulos misioneros. Escuchamos y anunciamos. Hay dos textos de la Sagrada Escritura que hemos recordado a lo largo de la Pascua, que se refiere a los hechos de los apóstoles. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? El primero de ellos es Hechos 2, 42, 47, que dice Los cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Prendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo de los que cada día se iban salvando. Cuando nos preguntamos cómo eran los primeros cristianos, los apóstoles. San Lucas nos dicen que escribió los hechos de los apóstoles. Nos describe cómo vivía esa primera comunidad de Jerusalén. De este texto, ¿qué podemos decir? Que el tema principal es la oración. Así era la vida de los bautizados. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles les contaban lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, cómo se comportaba. Y lo han recogido en los evangelios. Entonces se dedicaban a transmitirse el anuncio de lo que Jesús había vivido con ellos. Después lo escribieron y allí han nacido los evangelios. Y en la comunión. Es decir, una participación que desarrollaban en acciones concretas. Tenerlo todo en común. Es decir, los que tenían bienes vendían, lo ponían a disposición de los apóstoles para repartir y que no faltase nadie a la comunidad. La tercera de las acciones, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto se refiere a la Eucharistía. Era celebrada en las viviendas o en locales que se dían sus dueños para la reunión en el Día del Señor. Esa primera comunidad cristiana de Jerusalén. Estas tres cosas. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y oraciones. Hay otro texto que también describe la primera comunidad de Jerusalén. La iglesia naciente. Hechos 4.2 La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que posían campos o casas los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. El tema principal de este segundo texto es lo que San Agustín y muchas familias religiosas han tomado como corazón, como lema de su carisma. La multitud de creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Es un sentimiento en el verdadero amor. El corazón y el alma representan lo más espiritual del ser humano. Su sensibilidad para compartir y atender toda clase de necesidades. Esa primera comunidad se empeñó en que nadie pasase necesidad. ¿Por qué he compartido estos dos temas? Porque son el corazón no solamente de la iglesia naciente, sino que va a ser el corazón de la familia Agustiniana. Comparto estos datos porque cada vez que voy a una fraternidad seglar me preguntan las mismas cosas. Y para curarme en salud, pues he puesto para servicio de todos los datos básicos. Esas comunidades cristianas fueron perseguidas durante los primeros siglos. Y todos conocemos que también fueron martirizados, no pocos de ellos. Después de los mártires del primer siglo, del segundo siglo, muchos cristianos se fueron al desierto para vivir como eremitas o para vivir en comunidades. Después de esas comunidades, tomaron una configuración muy especial y se empezó a llamar vida religiosa. Entonces, los mártires, los de los primeros siglos, después vienen los religiosos que se van al desierto. Muchos de ellos tomaban esos textos de los hechos de los apóstoles para decir, queremos vivir como la primera comunidad. Estas comunidades con el caminar de los siglos fueron tomando distintos nombres. Carmelitas, agustinos, franciscanos, dominicos, benedictinos, basilianos, jesuitas, jaderianos, redentoristas. Tantas. Y de ramas femeninas son miles de familias religiosas. Todas inspiradas en esa, en esas primeras textos que hemos escuchado. Y le preguntaba yo a, ayer a un religioso. Me van a decir los hermanos que, que todas las familias tienen los mismos textos. Entonces, ¿dónde está la, la originalidad? ¿Dónde está lo propio de cada familia? Y me gustó la imagen que me daba. Me dice, mira, Sergio, en las casas todos cocina. En las casas todos comen. Pero tú vas a una casa y se sazona de distinta manera. Algunos les gustan más unos platillos, otros más salados, más condimentados. Les gusta, pues, tomar una bebida con los alimentos, distinta de lo que cada uno. Y algunas familias comen solas. Otras en familia. Otro les gusta platicar. Siendo el mismo elemento, cada uno pone su acento en una cosa distinta. Y eso es lo que les puedes decir a, a los aspirantes a la fraternidad, que los agustinos, recoletos, se basan como muchas familias en esos primeros textos de los hechos de los apóstoles, pero cada uno pone un acento. Que es lo que vamos a comentar. Aquí entra en escena San Agustín. San Agustín entra en escena. San Agustín nació el año 354 y murió en el año 430. Se convirtió o se bautizó el año 387, cuando tenía 33 años. En esos días conoce el estilo de vida que llevaban algunos grupos de religiosos que vivían incluso allí mismo en Roma. Y sobre todo le cuentan la vida de San Antonio, el monje del desierto. Cuando Agustín se bautiza, no solamente se hace cristiano. Él quiere vivir como esos hombres del desierto, pero en comunidad. Y quería vivir con un grupito de amigos. Al estilo de la comunidad de Jerusalén y los monjes del desierto. Cuando se bautizó, regresó a su tierra, que es Tagaste, hoy es Sok Aras en Argelia. Y esa primera comunidad de amigos, pues se parecía mucho a la primera comunidad de Jerusalén. Y cuando sus paisanos le preguntaban, ¿qué es esto que has iniciado? ¿Qué es esto de esta pequeña comunidad? Decía, voy a leerles lo que quiero vivir. Y leía el texto de los hechos de los apóstoles. Y cuando terminaba, les pedía, oren, para que lo consigamos. Se fundaron varias comunidades en el norte de África, con San Agustín. Y él escribió la regla, que son las normas de convivencia que tenían que seguir estas comunidades. Y recojo aquí los primeros números, porque son los más significativos. Son varios números, no solamente los primeros. Esto es lo que os mandamos que observéis los que os habéis reunido en comunidad. Aquí podríamos poner fraternidad. Lo primero por lo que os habéis congregado en la comunidad es para que habitéis en la casa y tengáis una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Recuerdan lo que leímos en los hechos de los apóstoles. Tenían una sola alma y un solo corazón. San Agustín añadió, dirigidos hacia Dios. Y el tercer puntito es, y no consideréis nada como propio, sino que todo sea común. Aquí es donde yo digo lo de los acentos. Lo tenían todo en común. Ustedes conocen nuestras comunidades. Saben que aquí vivimos ocho religiosos. ¿Qué es lo que tenemos? Usamos lo que es personal, pero todo es de todos. Y no solo lo material. También nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra profesión, nuestros talentos, nuestra manera de servir, de convivir. Decía San Agustín, ya tu alma no es tuya, es de todos. Y es el alma de Cristo. Pues cuando hablamos de nuestro carisma, aquí está el centro y es lo que San Agustín trata de subrayar en la regla de vida. Después la fraternidad también tendrá su regla de vida, inspirada precisamente en el texto de San Agustín. Además de la regla, San Agustín escribió sus confesiones bastante famosas y muchos libros más. Como era tan famoso, tan popular, de tanto prestigio, cuando San Agustín escribía un libro, inmediatamente hacían copias, las copias que hacían a mano, ¿verdad? Y se las llevaron a los principales centros de cultura. En ese tiempo eran los grandes monasterios. Y ahí se conservaron. Las comunidades fundadas por San Agustín en el norte de África fueron arrasadas por los bárbaros. Con la aparición de Mahoma, África ahora es feudo musulmán. Pero gracias a que era tan importante San Agustín, su obra se conservó en estas comunidades. Y con el paso del tiempo, quienes las conocían deseaban vivir el carisma de San Agustín. Es una espiritualidad, una palabrita. San Agustín es fundador y padre espiritual. ¿En qué sentido? Antes quiero hablar de lo que es un carisma. Carisma es un don del Espíritu. Es una gracia del Espíritu Santo que da a una persona o a una familia para beneficio de otros. De hecho, un carisma de una familia es como una respuesta que el Espíritu Santo da para sanar las heridas de la humanidad. En este momento en el que la soledad parece que es tan presente en tantos lugares, en ancianos y enfermos, el sentido de comunidad es muy importante, el individualismo, la comunidad es muy importante, el sentido de familia, nuestro carisma como comunidad es muy importante. ¿Qué es el carisma del fundador? Es la gracia que recibe una persona, en este caso San Agustín, con el que atrae y aglutina a otras personas para vivir el Evangelio, subrayando un aspecto concreto. La comunidad y la amistad. Yo creo que ha habido muchos líderes, muchos personajes carismáticos que han deseado hacer un grupo, promover un movimiento, pero no han tenido éxito. San Agustín del siglo IV tiene muchos seguidores. No solamente son los agustinos, los agustinos recoletos, los dominicos y un montón de familias más han acogido su regla para vivir según esas directrices. Y San Agustín soñaba que todos fuesen amigos. Y a nosotros nos sigue ilusionando realmente decir el grupito que nos unimos, que nos juntamos, pretendemos ser amigos. ¿Quién no quiere tener amigos? Y después nos dirá que esos amigos que se tienen en el Señor nunca se pierden. No podemos ser amigos, pero así hermanos que nos respetamos, que nos promovemos. El carisma de la orden de los agustinos recoletos conjuga la espiritualidad que le goza a San Agustín, en particular su proceso de conversión e interioridad que está recogido en las confesiones, más la espiritualidad que se vivía en el siglo XVI. El siglo XVI es un tiempo muy especial de reforma, de contrarreforma, de humanismo, de grandes santos, pero también de herejes y es la división de la iglesia de tantas cosas. Pues, la espiritualidad de San Agustín la podemos resumir en esas tres sabidurías. Solamente las enuncio aquí, pero estos son temas, temas muy profundos que requieren un comentario más, mucho más extenso. Solemos abarra entre nosotros de tres espiritualidades, la espiritualidad de la interioridad. La famosa frase de San Agustín, en el interior del hombre habita la verdad. Dios más íntimo que tu propia intimidad. Y las confesiones es todo ese proceso de cómo encuentra a Dios, belleza antigua y siempre nueva, en su corazón. La otra sabiduría es la de la comunidad, que se fundamenta no solamente en la regla, sino en otros tantos escritos, que nosotros resumimos una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Pero de esas frasecitas se han escrito tratados, libros. Y hablamos también de la sabiduría de la eclesialidad. San Agustín fue un alumbrero, un doctor, que clarificó tantos verdades y tantos dogmas de la iglesia naciente. Y por eso es, pues, el padre de tanta gente. Yo suelo decir hijos de Dios al servicio de la iglesia, pero se puede decir mucho más de ellos. Una palabrita de cada una de ellas, sabiduría de la interioridad, una frase tomada del Antiguo Testamento, regresa al corazón, el interior del hombre habita la verdad, es el gran legado de San Agustín. Y no se trata de intimismo egoísta. El corazón es el centro dinámico y unificador del ser. El corazón es el lugar del encuentro con Dios, de escucha de su palabra y de discernimiento vital, del propio conocimiento que tenemos. Todo esto es uno de los ejes para nosotros crecer en la vida cristiana siguiendo a Jesús. El otro es la sabiduría de la comunidad, que es el modo como vivió San Agustín y lo propuso a aquellos que le seguían. Y es la seña de identidad de nuestra familia agustiniana. Ni los agustinos, ni el movimiento de recolección se entienden sin esta realidad tan arraigada en la caridad, que hace de muchos corazones uno solo. Este es un ideal bonito. Y lo más hermoso es que mucha gente lo consigue, lo logra, lo vive. Y no se entiende ya sin ser un hombre comunitario, una mujer comunitaria. Y la sabiduría de la eclesialidad, que es sentir con la iglesia. ¿Qué pide el Papa? ¿Qué nos pide el magisterio? ¿Qué nos pide la tradición? Una actitud de servicio en la iglesia local. No somos un grupito que se aísla, que dice nosotros para nosotros mismos, acá nos alimentamos. No, siempre con la mirada y la atención puesta en la iglesia. Para compartir tareas apostólicas en la misión evangelizadora. Una fraternidad ya anunciando, es decir, no es para... Soy el grupito de Fraile para entretenernos. ¿Qué nos pide el poner el carisma en las manos de los laicos? Es decir, ellos están, son los que viven, son la iglesia. ¿Cómo lo pueden vivir allá donde están? En 1256 hay un momento muy especial que se le ha llamado la Gran Unión, porque ahí nacen los Agustines. Recuerdan que San Agustín nace en el siglo IV, muere en el 430, en el siglo V. Para los siguientes años, en el siglo VIII, ya no quedaba nada de fundaciones en el norte de África, pero estaban sus obras. Y comenzaron a vivir en Europa, sobre todo en Italia, en Francia. Y llegó un momento en el cual el Papa quiso poner oro. El Papa Alejandro IV pidió, todos los que están viviendo según la regla de San Agustín, que se junten, que hagan una, pues es una asociación, una institución, una familia religiosa. Y son los que les llamó ermitaños de San Agustín, porque pensaban que San Agustín había sido un ermitaño, que vivía eso o no. Son los Agustinos. Es la familia, entonces, que toma nuevamente de lo que inició San Agustín con sus conventos, hasta 1256 comienzan los Agustinos. Este dato me lo preguntan, ¿y por qué ustedes Agustinos y Agustinos Recoletos son distintos? Pues ahora sabemos. San Agustín, padre, fundador, padre espiritual, con sus escritos, hasta 1256 nace la familia Agustina. Y en el siglo XVI, el mundo y la iglesia viven esta transformación auténtica. Ya he mencionado la reforma, la contrarreforma y el concilio de Trento. Y en ese mismo siglo se vive un movimiento de renovación. Así como viene la crítica que llevó a la separación de los protestantes, también en la iglesia viene este movimiento de renovación. Y todas las familias vivieron esa experiencia. Normalmente era por la observancia. Volvamos a las fuentes, volvamos a como vivían en los hechos de los apóstoles. Volvamos a una vida de más oración, de más aprendizaje de la palabra de Dios, de poner los bienes en común. O sea, que los grandes fallos era que cada quien tenía sus propiedades, de que la fraternidad, de la igualdad no se vivía adecuadamente, que se habían relajado y no había mucha oración. Y quizás no leían tanto la palabra de Dios. Entonces este movimiento de renovación va en ese sentido, observancia. Y nos preguntan, ¿lo de recoletos es por recoquetos, que son algunos frailes? No. La palabra recoleto significa recogido, recogimiento. Es como un poquito de más intimidad, de más austeridad, de más silencio. Y nacimos entonces ahí. Vienen ahorita los Agustinos Recoletos. 1,588 en Toledo, España. Dentro de la familia de los Agustinos. Y pongo los Agustinos Recoletos. Había un grupo de insatisfechos, insatisfechos que buscaban con ansia algo más. Algo más. A veces me imagino a los hermanos y hermanas de la fraternidad buscando algo más. Sí. He heredado la fe, pero ya no me sirve para la edad que tengo y para afrontar las cosas. Necesito, necesito más luz. Necesito más experiencia. Necesito más vida. Pues son religiosos que quieren llevar una vida más recogida, más dedicada a Dios y a la comunidad. Lo que más les encendía en amor a Dios y al prójimo. Nacimos en España, en Toledo. Y pronto España se llenó de conventos. Decenas de conventos. Después, también al inicio del siglo XVII, Colombia. Y también al inicio del siglo XVII, desde el 1605, fuimos a Filipinas. La historia de los Agustinos Recoletos está muy ligada a la evangelización de Filipinas. Allí estuvo San Ezequiel, para quienes les conozcan. Continuando con esta Agustino Recoletos, voy a hablar de primera, segunda y tercera orden. Y le pongo aquí, disculpen la terminología. A veces uno dice, si somos iglesia de comunión, somos iguales, aunque con distintos carismas, distintos servicios. Bueno, pues casi en todas las familias de religiosos, los religiosos es la primera orden. Existía la rama femenina, que seguía el mismo carisma y espiritualidad. Y las moncas, casi todas de clausura. Era segunda orden. Y los seglares, que participaban asiduamente de la vida y apostolados de los religiosos, asociados a las cofradías o terciarios de algún santo o de la virgen. Y es la tercera orden. Todavía me encuentro en algunas regiones, en algunas zonas. Somos de la tercera orden. Bueno, esto ya pasó. Esto ya hace mucho tiempo, desde el Vaticano II, ahora lo digo, ¿no? Y digo, disculpen la terminología, porque era esa sensibilidad. Nosotros los primeros, las chicas los segundos, y los laicos los terceros, ¿no? Vamos tratando de reeducarnos para tener otra sensibilidad y otra forma de vivir y de explicarlo. La familia Agustino Recoleta la componen hoy día, pues, muchas familias. Cuando dicen, solo son ustedes, ¿no? También hay chicas. Las primeras, las monjas Agustinas Recoletas contemplativas, que son varios cientos de ellas, ¿no? Por decir una palabra, aquí en México, pues, al menos son doscientas. En España, pues, pues, casi también doscientas, ¿no? Están en África, están fundando en Costa Rica, en Brasil. Las misioneras, las monjas Agustinas Recoletas, las Agustinas Recoletas de San Juan de Rivera, las Agustinas Recoletas de Filipinas, las misioneras Agustinas Recoletas, que fueron fundadas en China, en la misión de China, y que ahora están, pues, con ese espíritu de estar en las misiones. Las Agustinas Recoletas del corazón de Jesús, que se encuentran sobre todo en Venezuela, ahora en Brasil, y algo en Colombia. Las Agustinas Recoletas de los enfermos, ¿sí? Es decir, varias ramas de ese árbol que ha ido floreciendo y con distintas expresiones. Y también hay seglares, jóvenes y adultos, que han querido compartir ese mismo carisma. Hablamos de la fraternidad seglar y de las juventudes Agustinas Recoletas. Decimos que son los rebrotes, los brotes verdes que encontramos en nuestra familia. Y este es un gran regalo que hemos recibido del Señor. A veces pensamos, y les digo esta imagen a veces diciéndolo groseramente, ¿no? A veces pensamos que los hermanos de las fraternidades son parásitos de la rama de nuestra espiritualidad y carisma, ¿no? Son aquellos que vienen a enriquecerlo, a darle vida, creatividad, a darle pujanza, a darle, pues, realmente, toda esa expresión que el espíritu es capaz de suscitar en un corazón que desea vivir la comunidad y de seguir a Jesús al estilo de Agustín. Tanto las fraternidades como los jóvenes. Tercera orden. Con el surgimiento de la recolección, se promueve a la vera de sus conventos la orden tercera. Y en España, algunos grupos de terciaras dieron vida a comunidades de clausura. O sea, fíjense más la vitalidad, es decir, un grupito de chicos, de chicas, que se convirtieron en una congregación religiosa. En las misiones de oriente, florecieron en el siglo XVII. En Japón tenemos a la patrona de las fraternidades, que es Santa Magdalena de Nagasaki, que subí desde 1611 al 34, que era la traductora de los misioneros, traduciéndoles a los japoneses, cristianos, católicos, el evangelio. Tal fue el vigor de algunas fraternidades seglares que dieron origen a congregaciones religiosas, como las hermanas Recoletas de Filipinas, las que ya he mencionado. Y en el siglo XIX fue adverso para frailes y terciarios. Saben que el siglo XIX viene la desamortización de España, el gobierno que quería acabar con la vida religiosa, expulsando, expulsando sobre todo, cerrando los conventos. Y el siglo XX trajo un nuevo aire. La orden dio a la preferencia, a la cofradía de la Virgen de la Consolación, que quedó establecida en gran parte de sus ministerios. Mencionaba que los laicos que viven cerquita de nuestros ministerios, pues como pueden ver aquí en nuestro templo, ¿no? Está el Señor de la Misericordia, Charbel, San Ezequiel Moreno. Pues cada uno se va juntando a la Virgen de Guadalupe. En ese tiempo la vocación de la orden de Agustino Recoletos es la Virgen de la Consolación o la Virgen de la Correa. Pues las mujeres piadosas decimos, vamos a formar un grupo que tiene sus tiempos de oración y somos la cofradía de la Correa. En España, en torno a San Ezequiel Moreno, ha nacido la cofradía de San Ezequiel Moreno, la cofradía de San Nicolás de Tolentino, la cofradía de Santa Rita, los santos de la familia Agustino, ¿no? Bueno, pues aquí está el sentido de la orden tercera. Siguiendo con la fraternidad seglar, después del Concilio Vaticano II se revisó el concepto de los seglares que viven el carisma y espiritualidad de una familia religiosa y uno de los cánones del derecho canónico las define como aquellas asociaciones cuyos miembros, viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de este instituto. No tiene desperdicio. Los cánones normalmente sabemos que afinan mucho a la hora de explicar las cosas. Son asociaciones que participan de la espiritualidad del instituto, que hacen apostolado, que buscan la perfección cristiana, la santidad, siempre en esa comunión con el instituto. En 1984 se aprueba la regla de vida. La tenemos aquí chiquita para que no asiste a la gente. ¿Se acuerdan lo de la regla de San Agustín? Pues esta regla de esta chiquita. Estamos preparando tradición un poquito más grande, sobre todo que la gente se nos queja que ya no ve la letra tan pequeña, ¿no? Bueno, también yo. Se le dio ese impulso. Yo creo que aquí fue una renovación donde el paso de la orden tercera a lo que es la fraternidad seglar. De hecho, en ese año, 1984, se le comienza a llamar fraternidad seglar, ya no tercera orden. Esta regla fue renovada y aprobada en el 2015. Esta es la del 2015. Aquí ya fue del 84. Es la fraternidad seglar Agustino Recoleta. Hoy la definimos de esta manera. Es una comunidad de hermanos y hermanas que, impulsados por el Espíritu Santo a la santidad de vida, se comprometen a vivir el Evangelio a la luz de la experiencia y de la espiritualidad de la orden de Agustino Recoletas. Así como el canon, eso tampoco tiene desperdicio. Impulsados por el Espíritu Santo a la santidad de vida. Esto es lo que llamamos vocación. Cuando se ha hecho la promoción para las fraternidades, algunos van en las Eucaristías. ¿Quién quiere formar parte de la fraternidad? Aquí estamos en una presentación de inducción como para tocar el corazón porque todos necesitamos de mediaciones. Me encanta comentarle a la gente cuándo me entró la inquietud de que yo podría ser religioso. Pues cuando una persona me dijo, yo creo que tú tienes vocación. Pues convivimos con ustedes, algunos de las fraternidades los conocen y nos han dicho, tú compartes vida con nosotros. Nunca te has preguntado si podrías formar parte de una fraternidad. Porque todos deseamos ser santos, ser felices, vivir en plenitud nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Eso ya lo tenemos. Se comprometen a vivir el Evangelio, pero a la luz de la experiencia y de la espiritualidad de la orden de Agustino Recoletas. Yo creo que esto es un compensado. Como todos creemos, creemos que el Espíritu Santo nos anima, queremos ser santos, queremos seguir a Jesús, pero al estilo de San Agustín. Algo más de la fraternidad. Su vocación está enraizada en la consagración bautismal. Lo más grande es el bautismo. Tanto para el Papa, el Obispo, el Sacerdote, el Religioso, como para ustedes, lo que nos da dignidad y grandeza es el bautismo. Son los fraternos sal de la tierra y testimonio en el mundo. El seglar garantiza que la buena nueva del Evangelio no esté desencarnada y se inculturice en la vida y en los conflictos de cada tiempo y de cada lugar. ¿Qué tiene de especial? Si yo predico, si yo hablo de Dios, dicen, pues a eso te dedicas. Alguno dirá, por eso te pagan. Pero cuando es un hermano, una hermana, que lo hace como testimonio de vida y de fe, algo toca. ¿Y dónde viven los hermanos? Pues en la familia, en el trabajo, en la educación, en el hospital, en la cárcel, en distintas instituciones. Testimoniar que siguen a Jesús y quieren vivir su vida de fe, a mí me parece que es grandioso. Entonces, la grandeza, el carisma ya no está solamente en el templo, el carisma está en la calle, allá donde ustedes viven. Y lo bonito, sus miembros pertenecen plenamente a la familia y participan de su ideal, de sus gracias y de su fecundidad. Nuestra espiritualidad se conserva en las fraternidades seglares para bien de toda la iglesia y de la sociedad. Ustedes esto lo toman a decir, bueno, pues si estamos ahí en la parroquia o si nos relacionamos con los frailes, pues es que somos cercanos. Esto significa una identidad. Carismática. Usted, la fraternidad no es un grupito de la parroquia. La fraternidad pertenece a la familia. No hablamos de ella en los apostolados. Si ustedes se preguntan, ¿y tú por qué estás hasta aquí, Sergio? Porque hay tantos hermanos y hermanas que quieren vivir al estilo de San Agustín, su seguimiento, su vida de fe. Y creo yo que tenemos la obligación de alimentarlos y contarles cómo se vive de esta manera. Y entonces el Señor a veces llama para que sean hermanos y hermanas pues caminar con nosotros, ¿no? Vivir la misma gracia y la fecundidad, participar de la tarea, pero también de los beneficios. El prior general Miguel Ángel Hernández quiere mucho a las fraternidades. Ha fundado varias de ellas y las acompaña y ya les decía que se ha preocupado de constituir un equipo animador de todas las fraternidades en las cuales participo yo, o sea que ahí estoy cumpliendo en cierta manera parte de mi encomienda. Él nos ha regalado en una carta que yo aquí resumo y que le hemos meditado, reflexionado en varios momentos. La fraternidad seglar es una vocación laical. Esto es para explicarlo largamente, que el Espíritu Santo ha suscitado en su iglesia. Es el Espíritu, no somos el fraile que los invita. Viviendo la regla de vida con autenticidad es posible alcanzar la vida en Cristo viviendo lo que se contiene aquí. Quien conoce la regla de vida es hijos de Dios en la iglesia llamados a la santidad conociendo a San Agustín y después todo lo que se siente. Nuestro lenguaje es el de los laicos porque algunos hermanos y hermanas se sienten medio religiosos, medio curas, medio monjas. No, no, no. El seglar Agustino Recoleto es seglar que está en el mundo seglar del siglo se suele decir, ¿no? Es el que está viviendo su vida de fe allá donde le toca, ¿no? Como familia, como trabajador, como, ¿sí? Tres, somos especialistas en la caridad, no especialistas en San Agustín porque creen que ser de la fraternidad hay que aprender muchas cosas de San Agustín. Las vamos a aprender pero ¿para qué? Para que nuestro corazón arda como el de Agustín y se implame en el fuego de la palabra de Dios. San Agustín le sigue mucha gente sobre todo las confesiones porque se han dado cuenta que sus vidas se transforman siguiendo el estilo que vivió San Agustín. Cuatro y esto me parece que es el gancho que puede ser más significativo hoy día, ¿no? La fraternidad es un grupo de hermanos que comparten la vida. No que comparten temas, contenidos, no que aprenden cosas, que hacen diplomados, que consiguen títulos, no. La fraternidad debe dar espacios y tiempo suficiente para que sintamos que dentro del corazón el otro se ha convertido en un verdadero hermano y si quieren en un verdadero amigo. Las reuniones de fraternidad tienen que convertirse en una oportunidad para poder derramar el corazón en las manos de nuestros hermanos con toda confianza y libertad. Esto lo escribió en el general que me encanta, ¿no? Derramar nuestro corazón en las manos del hermano. Y sigue. Hay un itinerario peregrinos que son estos estos libros, ¿sí? Estamos ya elaborando el tercero. Son más que contenidos, son textos que nos permiten hablar de nuestra vida, de lo que Dios va haciendo dentro de nosotros, de las dificultades que encontramos en el camino, hablar de nuestros sueños y esperanzas, pero también de nuestras frustraciones y derrotas. Y claro, este es el programa de formación que están siguiendo todas las fraternidades. Algunas duran más de un año para llevar un librito de estos pequeños, ¿no? Porque es compartir la vida, cómo me va sondeando el Señor, cómo me va llevando nuestro Dios. El sexto punto dice, adivino nuevo, odres nuevos. Es todo este reto que tenemos de la difusión de las fraternidades. Lo ideal es que en cada fraternidad vayan surgiendo nuevos grupos, cada uno viviendo su etapa y su momento. Todos los grupos pueden y deben tener momentos comunes de encuentro, retiro mensual o con la periodicidad que se decida, convivencias, algunas charlas de formación, celebraciones de nuestros santos y fiestas de la Orden. A veces se reducen a esto, ¿no? Participar en las fiestas de la Orden. hay una formación y se supone que hay grupitos, hay hermanos, yo escuchaba algunos, llevo 30 años en la fraternidad y llega una jovencita, ¿sí? Pues yo no entro porque ya llevan 30 años, ¿no? La idea es que esa jovencita, 20añera o 30añera, pues se incorpore con ese grupito de hermanos que tienen esa edad y se conviertan también en un grupo de vida. Un grupo de vida que va compartiendo las cosas que les son propias de su edad, de sus inquietudes, ¿no? Y el séptimo punto que es también muy significativo, los religiosos asesoramos, acompañamos, pero no tomamos las decisiones. Nuestro propósito es que tengan autonomía, que aunque el fraile se vaya, venga, o aunque estén en un ministerio donde están, el grupo de paternidad se pueda gestionar por sí mismo. El protagonismo es todo de los laicos y tenemos que trabajar todos para que cada vez más las fraternidades sean menos dependientes de los asesores. Y si no tenemos gente preparada, tendremos que prepararlas. Esto es lo que nos dice el prior generado. ¿Cómo comienza una fraternidad seglar? Comienzan como toda vocación, a través de una mediación, normalmente un religioso que te dice, oye, nunca te has pensado formar parte de la fraternidad. ¿Y quiénes son esos, no? Ah, pues ese grupito que se reúne los lunes, los sábados, esos que se van de paseos, esos que se van de retiro, esos que se tiran de las greñas, no, esos son los otros, ¿no? Yo creo que siempre es como decir, alguien me invita porque me ve cercano, porque me ve en sintonía con lo que estamos viviendo. Así comienza una fraternidad. Y tiene su formalidad, y aquí lo explico yo, ¿no? Después de un tiempo conveniente en el que los aspirantes conocen en lo que es la fraternidad seglar, se comienza un tiempo de prueba, no inferior a un año de duración. Aquí no estamos en un año de prueba, ¿no? Aquí es como decir, yo quisiera ver, cuéntame, ¿qué es eso de la fraternidad seglar? Puede ser un primer encuentro, puede haber otro segundo encuentro, otro tercer encuentro, nada más por decir ¿de qué va esto, ¿no? Cuando alguien después de conocer suficientemente lo que es la fraternidad dice, pues mira, yo quiero hacer la experiencia, ¿no? Le llamamos así tiempo de prueba, no sé si puede haber otra forma mejor de definirla. Y durante ese año de prueba se trata de conocer estos dos documentos, tanto la regla de vida como peregrinos 1. Y en peregrinos 1 están los elementos básicos de lo que es nuestro carisma, nuestra espiritualidad. y diría las actividades que normalmente hace un cristiano, un buen cristiano, ¿no? Proceso de conversión y después conocer lo básico, ¿no? Para que los candidatos conozcan la regla de vida de los seglares y los contenidos básicos del volumen 1 de peregrinos. Al terminar el tiempo de prueba se invita al candidato a incorporarse oficialmente a una fraternidad local mediante el rito de la renovación de las promesas bautismales. Es la renovación, yo quiero vivir como cristiana al estilo de San Agustín. Quiero ser luz, sal de la tierra, quiero vivir las bienaventuranzas apoyado en el Señor, en la Virgen, en San Agustín y en los hermanos aquí. Quiero vivir cristianamente. ¿Sí? Pues esto es lo que se promete en ese momento, la renovación de las promesas. regla de vida, estatutos de las fraternidades y programas de formación, ya lo he comentado, ¿sí? No es que sea el religioso quien lleva la dirección de qué tiene que ser una fraternidad, sino que pues vamos viviendo los mismos estatutos, perdón, hay la regla, los estatutos y está siempre el responsable, último es el prior general. Y el programa del itinerario de formación peregrinos, la palabrita peregrinos es propia de San Agustín, ¿sí? Peregrinar supone poner en juego el deseo, ¿qué es lo que deseas? ¿qué es lo que buscas? La voluntad, comprometete, la ilusión, ¿no crees que puede haber una novedad en tu vida? Y la constancia, voy a ser fiel a esa búsqueda, la esperanza y el esfuerzo, son como los distintivos de este peregrinado y es un proceso de cambio y de conversión. Yo sé que en el proceso misionero evangelizador viven algo de esta manera, ¿no? Pero la idea es decir ¿y San Agustín qué decía? Y lo más hermoso es que tenemos un programa para poder vivir. Esto es la síntesis de nuestro caminar como peregrinos. Y vamos a la siguiente. La fraternidad se hace con fraternidad, no solamente con llevar un pin, un distintivo, un hábito como el que llevo yo. La fraternidad se hace compartiendo vida. Estar dispuesto a caminar con mi comunidad en el camino de vida y de fe. Es compartir la vida, no solamente es venir a rezar, es decir, mira, pues hoy yo estoy viviendo esta realidad. Y, perdón, y cada uno de los temas comienza eso, ¿no? ¿Cómo estás en este aspecto? ¿Cómo lo estás viviendo? Y para crear la fraternidad es indispensable participar en las reuniones de fraternidad para compartir vida, formarse, orar y servir. Hay gente que dice, yo soy de la fraternidad pero nunca me aparezco. Es como decir, yo tengo esta novia pero nunca la voy a ver, ¿no? Yo creo en Jesús, pero bueno, ¿cuándo te has acercado por ahí a rezar con él o a buscarlo? Bueno, cada fraternidad decide cuándo se reúne. Algunas lo hacen cada semana durante una hora, otras cada 15 días dos horas y otras cada mes durante unas cinco horas y otras incluso están todo el día cada mes, ¿no? Y las que se reúnen por las dificultades, algunas son muy dispersas, pues igual cada dos meses pero dedican todo el día para retiro, convivencia, eucaristía y conocerse un poquito más. Y y casi terminando, el seglar Agustino Recoleto recibe la vocación del Espíritu Santo para vivir el Evangelio al estilo de Agustino. Y pongo aquí el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchan el mensaje, sobre todos los que han escuchado este mensaje. Que el Espíritu pues haga lo que él quiera con cada uno de los que están escuchando este mensaje. Gracias.